Bienvenidos a Movizona, espero que hayáis pasado un fin de semana de esos que cuando llega el lunes casi te echas a llorar de lo rápido que se ha pasado. En las últimas horas hemos tenido acceso a una información muy interesante y valiosa de OnePlus 7. Sí, está casi a la vuelta de la esquina. Entiendo que este dispositivo se lanzará en algún día del mes de abril. Bien, de este dispositivo se está hablando muchísimo pero en las últimas horas hemos podido ver incluso representaciones 360, unos renders de su aspecto final. Y te puedo asegurar que no va a dejar indiferente, bueno ya lo habéis visto en la miniatura, pero bueno, que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a comenzar con una cosa que me ha resultado bastante curiosa y es que se supone según las informaciones que va a tener una pantalla de 6,5 pulgadas. Pero yo tengo un poco mis dudas y supongo que quizás después de explicaros esto las compartiréis conmigo. Y es que pese a que la pantalla apenas va a crecer, las dimensiones del dispositivo sí que van a crecer. De hecho, en el tema del grosor pasamos de los 8,2 milímetros a los 8,8 milímetros. Luego entenderéis un poquito el porqué, tiene que ver con la batería. Bien, estas que ves aquí son las medidas del OnePlus 6T. 157,5 de alto, 74,8 de ancho y 8,2 milímetros de grosor. Y estas que estás viendo ahora mismo son las medidas del OnePlus 7 que como ves parece ser que crecerían absolutamente todo. Sobre todo en altura. Fijaos, pasaríamos de las 157,5 milímetros de alto a los 162,6. Permitidme que dude que un dispositivo que crece de las 6,41 pulgadas a las 6,5 crezca tanto a lo alto. O sea, no entendería muy bien esto. Salvo que tengamos un ratio como mucho más. A ver si me dicen, no, es que este teléfono va a venir con un ratio 21 novenos, 20 novenos. Vale, lo podía llegar a entender, pero parece que el ratio va a ser 19 novenos más o menos. Entonces no entendería muy bien esta altura. Salvo que estén incluyendo en la medida lo que estás viendo ahora mismo. Como que es ni más ni menos una cámara tipo periscopio que ya hemos visto en algún otro dispositivo en 2018. Si se está contando con esto en cuanto a la altura, vale. Sí, compro las cifras y me parece perfecto. En cuanto al aprovechamiento del frontal parece que se acercaría al 95% porque ahora sí tendríamos un absolutamente todo pantalla. Resolución Full HD+. De momento, gracias, OnePlus no se aventura a las resoluciones QHD o QHD Plus o 4K o cosas así. Lo cual hará que la batería aguante bastante. Y hablando de batería, como habéis visto, tendríamos un grosor de 8,8 milímetros. Comparado con la competencia un poco grueso, pero es que la batería sería de 4.150 milimperios hora. Me parecería una batería y entiendo que una autonomía porque OxygenOS optimiza genial los recursos. Una batería barra autonomía seguramente estupendo. También obviamente tendríamos esta carga rápida de OnePlus que es una de las más rápidas. Como habéis visto, tendríamos una cámara frontal parecida a un periscopio. Yo creo que es la mejor forma de llamarlo. Periscope camera frontal, en este caso. Tendríamos en la parte de atrás, ni más ni menos que, tres cámaras de las cuales no ha trascendido absolutamente nada. Pero viendo lo que está haciendo la competencia, incluso Samsung, me la juego a sensor normal y corriente con mucha resolución. Quién sabe si los 48 megapíxeles del mejor sensor de Sony. Luego tendríamos una cámara con menos resolución, pero con la posibilidad de hacer un zoom por dos. O quién sabe si un poco más. Ya sabéis, el grosor llega a los casi 0,9 centímetros. Y además, casi seguro, aunque luego a lo mejor no se acaba cumpliendo, pero yo apostaría al menos, esta es apuesta mía personal, por un gran angular o un super, o un ultra, como lo queráis llamar, gran angular. Esto es algo que ya estamos viendo en muchísimos dispositivos de gama alta de la competencia, así que no sería una locura verlo en el próximo OnePlus 7. De lo que sí que podéis estar 100% seguros es de que tendremos, obviamente, el mejor microprocesador de Qualcomm hasta la fecha. El Snapdragon 855, pero, 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 parece que no vamos a tener, al menos en las primeras tiradas o al menos en este modelo. Quién sabe si más adelante, porque OnePlus ya dijo que vamos a lanzar un teléfono con 5G. Parece que no va a venir con el modem x55 de Qualcomm, es decir, que tendríamos un teléfono con el Snapdragon 855, pero sin conectividad 5G. Esto es, al menos, lo que apuntan las fuentes. Yo tengo mis dudas, porque OnePlus es una empresa que vende muchísimo y es muy, muy importante en Estados Unidos. De hecho, el OnePlus 6T se presentó en Nueva York y es uno de los mercados donde más se va a empezar a implementar el tema, se está implementando ya el tema del 5G. También en China, país de origen de OnePlus y, además, otro país que está apostando fuerte por el tema del 5G. Pero, ya os digo, las informaciones apuntan a que no tendremos 5G, aunque tengamos el Snapdragon 855. En cuanto a la RAM y el almacenamiento, ya sabéis, tendríamos diferentes versiones. La más básica contaría con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Luego tendríamos versiones con 8 GB de RAM, con incluso también un poquito más de RAM y, por supuestísimo, almacenamiento. Está por ver si seguimos teniendo el tope en los 256 o ya apostamos por versiones con 512 GB de almacenamiento. Recuerda que los OnePlus, creo que el OnePlus X en su momento, creo que sí que tenía ampliación mediante microSD. Pero, bueno, los OnePlus no suelen tener ampliación mediante tarjeta microSD y es muy importante pensar muy bien cuánto vas a necesitar. Porque luego, a lo mejor, al tiempo te encuentras con la sorpresa de, oh, necesito más almacenamiento y no le puedo meter una microSD. Y ya casi vamos a finalizar. Ya hemos comentado muchísimos aspectos. El estético es el que creo va a llamar más la atención si se acaba cumpliendo esto que nos ha comentado Onleaks en las últimas horas. El tema del precio. ¿Va a ser más caro que el OnePlus 6T? Yo apostaría a que sí. Primero, por lo que las diferentes puentes apuntan a que sí vamos a tener una subida de precio. Y segundo, porque las versiones que estrenan cifras suelen venir acompañadas de una subida de precio. Y también porque este mecanismo y este Snapdragon 855, pues obviamente tienen un precio. Y esto plantearía un serio problema. Incluso sin subir el precio. Porque la versión más básica de OnePlus 6T actualmente, hablo de precio oficial en España, en su tienda, con dos años de garantía, no de importarlo desde China. 549€. El Xiaomi Mi 9 se ha lanzado, eso sí, no tiene 128 de almacenamiento, sino 64, pero se ha lanzado por 449€. Y la versión equivalente, con 128 de almacenamiento, por 499€. O sea, un teléfono más reciente, teóricamente mejor en muchos apartados, en materia ya os digo yo que no, pero que cuesta entre 50 y 100€ menos. Por tanto, OnePlus, piénsalo muy bien, porque si subes mucho el precio, incluso sin subirlo, va a ser complicado defender el tema de la calidad de precio. Porque ya hay varios dispositivos de la competencia, hablo de Honor, hablo de Xiaomi, que se están poniendo muy duros en este tema, en el del precio. De lo que no me declaro tan fan es de tener una pieza mecánica que sea susceptible con el paso del tiempo en fallar, pero entiendo que esto se habrá testado y se habrá probado adecuadamente. Bien, solo resta esperar, con cualquier información así súper importantísima que aparezca, os lo contaremos en la página web, como siempre, en www.mobilzona.es. Y también, por supuesto, si se da el caso, también aquí, en Movilzona. Nos vemos en próximos vídeos, aquí, en Movilzona. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos próximamente. Después de este vídeo tenéis el análisis del Xiaomi Mi 9. Ve y os voy. Chao. Chao.